Tenemos que hablar de las novedades en torno a la situación de Milagro Sala, Néstor. Milagro Sala había presentado un planteo ante la justicia electoral, ante la jueza María Servini, para que su figura y su nombre no fuera utilizado por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio, específicamente por el precandidato a vicepresidente Gerardo Morales en el marco de la campaña hacia las PASO. Pero sostenía, Milagro Sala, básicamente que la ley electoral impide esta suerte de publicidad negativa, de estigmatizar a una persona para decir este es tal cosa y por eso yo hago campaña y recolecto votos para mí mismo. Bueno, la jueza Servini rechazó ese planteo y Milagro Sala, con este documento que vas a ver ahora, llegó hasta la Cámara Nacional Electoral pidiéndole que, atento a la convención de Belém do Pará, que protege la violencia contra la mujer en todas sus formas, y atento a lo que dice la ley electoral que le prohíba, Juntos por el Cambio, utilizar su figura para recolectar votos. Dice concretamente Milagro Sala que Gerardo Morales se ufana de haberla metido presa sin ser el juez y de estigmatizarla como una delincuente que a partir de esa invocación le permite cosechar votos en un sector de la población. En la misma situación se encuentra Julio De Vido. A él también le fue rechazado el planteo. Su defensa, su representación, todavía no ha decidido si va a recurrir ante la justicia electoral, atento a que la estigmatización ya está en marcha, ya se produjo el daño y no tiene reparación posible mediante la vía judicial. Espera la respuesta entonces ahora Milagro Sala. De la Cámara Nacional Electoral. ¿Hay antecedentes de alguna presentación de este tipo, de alguna respuesta favorable, digamos, a este tipo de reclamos? Desde el regreso de la democracia hasta ahora nunca se había producido que una campaña política se basara sobre estigmatizar la figura de un representante de una fuerza opositora. Gracias, Néstor.